¡Wow! Vamos a ver cuáles son las animaciones de pelea que tienen. Miren cómo mueve la colita. ¡Uh! ¡Uh! Les digo que esto no es un mod, gente. Es oficial. ¡100% oficial! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de Sonic Dash. Y sí, lo que están viendo, gente, es real. Es 100% oficial. Esto de aquí no es un mod. Yo sé que normalmente hago mods, pero este es Sir Percival oficial, gente. Es el Sir Percival desarrollado por SEGA Hardlight. No es el mod. Ya lo van a ver porque ya saben que cuando yo hago mods, los personajes no tienen animaciones. No pueden mover los brazos y no pueden mover las piernas. Pero los puedo poner en una pose específica y se van a mover de forma limitada. Pero aquí tenemos el personaje Sir Percival que fue anunciado en el Sonic Central. Que lo voy a estar mostrando, gente. Lo vamos a maximizar. Y vamos a probarlo contra dos jefes. De eso es lo que va a tratar el video. Entonces, vamos a darle aquí a maximizar. Y también algo importante para que puedan notar que no es un mod. Es que los nombres están cambiados. Cuando es un mod, los nombres no cambian. Por ejemplo, si yo reemplazo a Andronic, se va a quedar Andronic el nombre. Pero va a tener otro personaje. Eso es lo que pasa con los mods. Este es 100% oficial. Y también el Omega, gente. Es 100% oficial. Que voy a estar dedicándole otro video a Omega. Así que si quieren ver estos personajes en el canal. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y ahora sí. Vamos a empezar con Sir Percival. Vamos a ver qué tal, gente. Los obtuve mucho antes que cualquiera. Es más, ni siquiera hay una fecha. ¿Ven que es oficial? Ni siquiera hay una fecha todavía. Anunciada de forma oficial por SEGA Hardlight. De cuándo saldrán estos personajes. Pero cómo los pude obtener. Porque está dentro del código del juego. ¡Au! No, me distraje. Está dentro del código del juego, gente. Y si está dentro del código del juego. Yo puedo desbloquearlo antes que cualquiera. Y van a decir. Bueno, no puede ser. Eres un hacker. Pues técnicamente. Es una modificación. No sé si se le puede llamar hack. Es una modificación del código. Y no es legal. No es ilegal. Perdón. No es ilegal. Porque este juego no es en línea. No perjudica el gameplay. Mire, estaba viendo. O sea. Gente, no pudimos apreciar. No pude apreciar las animaciones por estarles explicando. ¿Por qué no es ilegal esto? Hasta el boost es rosa y toda la cosa está genial. Planeo hacer un mod de esta Blaze. Para reemplazarla por la Burning Blaze. Y que sea pues como Burning Blaze con la armadura de Sir Percival. ¿No? Estaría súper, súper genial. Pero sí, les digo gente. No es ilegal hacer esto. Ya que es un juego. Ya que no es un juego en línea. No juegas contra otros jugadores. Esto es simplemente para ti mismo. Y eso hace que esto no sea ilegal. Lo explico en los comentarios. Porque ya saben que de repente llegan haters y toda la cosa. Y empiezan a comentar sus ideas. ¿No? Sus ideas de hate. Ahora sí. Vamos a darle al boost. Y bueno, espero que disfruten el vídeo gente. Ya saben que yo todo esto lo hago para qué. Para entretenerlos a ustedes. Realmente estos personajes yo no los consigo en mi cuenta principal de esta manera. Tengo que jugar a los eventos. De hecho no he desbloqueado el Super Sonic en mi cuenta oficial. Que es la del celular. Esta simplemente es una cuenta para entretener a la gente. ¡Au! Y de hecho... ¡Oh! Vamos al primer jefe. Y de hecho estoy jugando el emulador. Porque tampoco es ilegal gente. Es completamente legal. Y sí estoy jugando en emulador. Porque pues como les digo. No quiero hacerlo en mi cuenta principal. Porque en mi cuenta principal todo lo consigo de forma... De forma... Normal. De forma legítima. Ahora... Cuidadito aquí que nos caemos. Y vamos a tratar de derrotar a Eggman con Blaze Sear Percival gente. Hemos tenido acceso a Blaze Sear Percival antes que cualquier otra persona en el mundo. Cuidadito con los cohetes. Bueno, quizás algunos de ustedes en los comentarios digan. ¡No! Yo también ya lo tengo. Porque ya sé que hay gente en los comentarios que también sabe hacer estas cosas. Pero bueno. Venga Eggman. Dame con todo. Todo tu arsenal. A ver si puedes contra esta Blaze con el... ¡Ah! Con armadura. Venga. Esto es todo lo que tienes Robotnik. ¡Wow! Vamos a ver cuáles son las animaciones de pelea que tienen. Miren cómo mueve la colita. ¡Uh! 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 Les digo que... Esto no es un mod gente. Es oficial. 100% oficial. Y próximamente vamos a ver a Omega. ¡Miren nada más la animación gente! Volvemos a la ciudad. Ok. A la ciudad de la película. Y aprovecho para hacer el acelerón. El dash. Lo que sea. Como se llame. Lo aprovecho y describimos cositas para conseguir todos los puntos que podamos. Ahí no me quise ir por arriba porque no me... ¡Ah! ¡Ja, ja! Siempre se me complica esa parte gente. Pero tenemos revives. Revives. Solamente nos falta un jefe más. Y listo. Vamos a ver a dónde nos lleva el signo de pregunta. ¿Es Mushroom Hill? Me parece que es Mushroom Hill gente. Miren nada más estas animaciones de la Blaze. Están geniales. Living in the city. You know you have to survive. Sí. Mushroom Hill. Bueno gente. Ya saben. ¡Ah! ¡No vi! ¡No vi! Estaban muy concentrados los anillos. Ya saben. Que vamos a estar mostrando Omega más adelante. Yo creo que ese será el próximo video. No. El próximo video será el reto de suscriptores. De Sonic Forces Speed Battle. Así que vayan dejando su reto. En los comentarios. Y luego después del reto. Ahora sí. Voy a hacer un gameplay de Omega. Para que lo vean. Que justamente. Y casualmente. Cuando se hizo el anuncio de Sonic Central gente. Yo estaba diciendo. Que era muy raro. Que fueran a poner a... A Beta. Creo que se llamaba Beta. Y no pusieran a Omega. O sea. ¿Cómo puede llegar a Beta a Sonic Dash. Sin antes llegar a Omega. Eso era muy extraño. Pero ya tenemos aquí al Omega gente. ¡Wow! ¡Wow! Siempre se me complican esas partes. ¡Au! Quería hacer un Dash y luego... Digo, un Spin Dash. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No! Eso se me complican. Agachar y saltar. Se me complica muchísimo. ¡No! Es en serio. Se me fue de más. Se me fue de más. Se me fue de más. No puedo creerlo. A ver. Aquí sí me sale. Ok. Muy bien. Me ha salido. Muy bien. Ahí está. ¡Sash gente! Vamos a batallar mucho contra Sash. Pero vamos a hacer lo posible. Por derrotarlo. Está difícil porque cuando entre más puntos, entre más récord lleves, más rápido se vuelven los bosses. Y entonces es mucho más difícil darle. Normalmente siempre fracaso al segundo boss. Pero puede que no esta vez. Puede que lo podamos vencer. Recogemos estos anillitos para prepararnos para la batalla mortal. ¡Me vas a dar una tunda! ¡Te voy a dar una tunda! ¡Pues yo te voy a dar la tunda primero! ¡Vamos! ¡Venga con todo! ¡Eso es todo lo que tienes, As! ¡Eso es todo lo que tienes! Vamos, que el Sonic Forces es mucho mejor. Eres mucho más poderoso. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya estamos por llegar a lo más feo, gente! Es que siempre es bien difícil darle a Sash. Se mueve demasiado. Y en este récord es mucho más difícil todavía. Concentrado. ¡No! Muy demasiado lento, gente. Siempre soy demasiado lento. Pero qué bonita la Blaze. Me gustaría hacer a Burning Blaze, gente. Y tal vez ponerle la armadura de color roja. No sé. No sé. Estaría genial, ¿no? Pero bueno, gente de YouTube. ¡Eso ha sido todo por hoy! Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, denle like, compartanlo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Den sus sugerencias de mods para Sonic Dash. Yo voy a estar leyendo sus comentarios. Y también retos para Sonic Forces Speed Battle. Ya saben que siempre los miércoles hago retos de suscriptores. Aunque se me han pasado algunos miércoles. Pero voy a volver a hacerlo. Y bueno, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!